Sin incluir el camino y sin ninguna intención, nos viene escrito el destino, cambiemos de dirección. Sin incluir el camino y sin ninguna intención, nos viene escrito el destino, cambiemos de dirección. Sin incluir el camino y sin ninguna intención, nos viene escrito el destino, cambiemos de dirección. Cambiemos de dirección.